En las listas representadas por las organizaciones políticas rumbo a las elecciones generales solo se sustituyeron a 137 candidatas de mujeres, esto de casi 500, por lo que 8 de 9 partidos incumplieron la paridad y alternancia. Más o menos ahora se han habilitado nuevamente 824 candidaturas, estos son los datos que tenemos a partir de lo que han sido las sustituciones. En total se han sustituido 137 candidaturas. Tras la sustitución de candidatos están habilitados a 961 mujeres y 962 varones, lo que muestra que hay paridad en las postulaciones, pero en una revisión por organizaciones políticas se ve que 8 de las 9 incumplen con esa premisa y con la alternancia, y de las 487 candidaturas solamente fueron sustituidas a 137, según un análisis realizado por protagonistas, paridad, poder, juventudes en las listas de los candidatos. Lo que estamos tratando de ver es cuántas mujeres han quedado totalmente fuera de las candidaturas, y estamos hablando de aproximadamente 487 mujeres que han quedado fuera de las listas después de este proceso de sustitución. No las han repuesto, probablemente la lógica para cumplir el criterio de paridad y alternancia hubiera sido sustituir a mujeres por mujeres, pero cuando no cumples con toda la, si no tienes candidaturas en toda la lista, esto se complejiza más. De los siete partidos y dos alianzas políticas que participarán de las elecciones generales del 20 de octubre, solamente el movimiento al socialismo cumple con la alternancia y paridad para los cinco tipos de cargos del órgano legislativo, senadurías, diputaciones plurinominales, diputaciones uninominales, diputaciones indígenas y representaciones supraestatales. Existen alrededor de 34 indicadores para asegurar el cumplimiento de la paridad. No es tan fácil construir una lista que efectivamente responda a los criterios de paridad. Estos son 34 en total. Entonces, lo que estamos viendo es que varios partidos no han cumplido. En el caso, por ejemplo, el MNR tiene dificultades en el cumplimiento de la paridad en varios de los criterios. Gracias.